Ustedes no lo van a creer, estoy muy feliz porque hemos llegado muy re lejos, estamos en la mitad del mundo Welcome to the Half World Que felicidad, estoy super emocionado y llegar y ver mi bandera al fondo en la UNASUR No se para que sirve ese edificio, pero parece el edificio de los Avengers Estoy en la mitad de todo el recorrido, me falta la otra mitad Crecio el combo, aquí llegamos el Brian Y bueno, les voy a contar cuánto vale esto, ¿hay que pagar para entrar? 7.50 7.50 ¿Puedes darme el dinero? Lo bueno de esto es que no lo voy a pagar yo O sí Llegó el gato Miren, volvió mi princesa Sofía, saluda a todos Que ahora se convierte en gato La compra de tubuletos full pass hacia todos los atractivos turísticos de la mitad del mundo Museo Ecuatorial, Plaza del Cacao, viviendas ancestrales, estación del tren y planetario Ingresa a la ciudad solo por 3.50 normal 1.75 diferenciado, que no sé qué significa El parqueadero vale 2 dólares con la compra del full pass No pago el parqueadero No pago el parqueadero Bueno, este es un reloj de sol y con esta varilla Podrían ver en la sombra lo que era la hora No sé ni qué hora es Pero bueno, está interesante Miren, vacílenselo Y bueno, estamos en un planetario En el cual creo que me voy a quedar dormido Porque siempre me quedo dormido Está oscurito, miren Y vamos a ver el planeta A ver qué tal es Si quisiera llamar la atención a un detalle aquí Por favor, no entren en el planetario que está aquí Es una estafa Si quieren dormir, echen una siestita, es perfecto Es una estafa total No entren Yo me iba a dormir, no sabía ni qué hacer Es una raya Y aquí estoy en un lugar Y aquí estoy en el otro No sé si esto funcione así Pero bueno Este es el lado oeste del mundo La inclinación magnética Este es el 67.738 No puedo creerlo Vi otra cosa inteligente El lado oeste Renguish En actitud 2487 Y entre bajo el mar Y bueno Esto está mucho mejor que el planetario Vamos a darle la vuelta Rápidamente A toda esta cosa Empezamos con la N Y terminamos con la N ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Super, ha estado bueno este viaje, de verdad ha estado increíble, fantabuloso, viva Ecuador, me encantó Ecuador, les quiero dar las gracias por traerme esta increíble ciudad, este increíble país, que sigo recorriendo hoy un venezolano, miren a donde hemos llegado, Colombia y ahora Ecuador, seguimos viajando muchachos, por todo el mundo, un venezolano en Ecuador, y bueno cosas curiosas que pueden conseguir en las tiendas de aquí en la mitad del mundo, no sé que es, es como una llama oso, miren llama oso, llama oso es horrible, hay un perro león, y la llama oso es rara, porque es como un yeti, un yeti llama oso, pero papuchines aquí hay una tradición que es el diablo, me dicen y miren, miren esta máscara, esta buena y esta calentito, una diablo, me voy a tomar una foto para mandársela a mi mamá, espérense, papuchines, muchísimas gracias por estar ahí, por quedarse hasta el final de este video, y te gustaría que fuera de nuevo a Ecuador, dale like, suscríbete, estamos con el reto del queso, así que dale like, suscríbete que ya falta un poquito para llegar a los mil suscriptores y hacer ese reto que tanto voy a odiar, los quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar, por ser parte de esta familia, ustedes son mi gran familia, cuando me siento solo, y triste, piensen ustedes. Shipps, jajaja. Shipps. Gracias.